¡Atención a todos! Música ¡A la vuelta! ¡Bailo más! ¡A la segunda! ¡Bailo más! ¡Bailo más! ¡Bailo más! Bueno, ahí nomás. Vamos a aprender esta zamba así como está. Y vamos a bajar la música. Bueno, esta samba que la viste recién, sencillita, pero bastante vistosa, la vas a aprender el día de hoy ya mismo, mirá, arrancamos entonces con la vuelta, nos colocamos de este lado los chicos y chicas, así, un poquito, eso, ahí, entonces, el varón de este lado, bueno, arrancamos, mirá cómo es esto, y por esta vez, porque nos gusta y porque la música es norteña, vamos a arrancar con pierna izquierda, sabemos que también se puede empezar con pierna derecha, tengo ganas de hacerlo con izquierda, entonces queda, mirá, 1, 2, 3, 4 y otra vez, 1, 2, 3 y 4, acá, porque es la media vuelta, 4, más lento, de nuevo, más lento, esta es la primera vuelta entera, que va a ser igual que las medias vueltas, bien, entonces, preparados, arrancamos, comienza con pierna izquierda, son dos movimientos de caminado y uno, vamos a hacer esto, va y vuelve en el número 4, vamos a hacer este trabajo primero, mirá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, izquierdo, va y vuelve, 1, 2, el paso, el peso del cuerpo está siempre en el centro, 1, 2, 1, 2, ahí nomás, vamos a hacerlo en slow motion para algunos que no lo pueden ver, también va a hablar del idioma ballena, se nota que tengo un nene que ve, entonces queda, primero lo que hago es pisar, adelante y atrás, atrás, adelante, piso, atrás, piso, adelante, piso, ese sería el movimiento, pero ahora vamos a darle la velocidad que corresponde que es, tacan, 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 voy adelante y atrás, le hago la mague, también sirve para chamamé, sí, profe, también sirve para chamamé, ajá, ponele, che, me está doyendo la rodilla, la piernita, la cadera, se me están echando los músculos así y tanto hacer esto, bueno, ves, pero yo hice una broma con eso, pero en realidad hay muchas cosas que se hacen con una sola pierna, por ejemplo, acá, y hay que tener fortalecido, tanto las chicas como los varones, esto, por ejemplo, acá las chicas necesitan fortalecer eso para sostenerse, bueno, explicamos, entonces queda, uno, dos, tacan, tacan, ya el otro uno es para salir, atención, todos juntos, caminamos, y uno, dos, y uno, dos, y salgo, caminando, eso, dos, tres, cuatro, bien, completo ahora, ocho tiempos en total, atención, un poquito más atrás, profe, y luego seguimos con el sobrepaso hasta hacer el saludo final, un poquito más atrás, profe, así, vos, sí, o así, no, no, atrás, así, claro, ok, preparados, vuelta entera entonces, eh, vuelta entera, y uno, dos, tres, cinco, camino, uno, dos, tres, cuatro, uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, ocho, ahí la resolución orientando corazón y al compañero. Bueno, voy a marcar ahora lo que sigue de la vuelta entera, mirá, arrancamos entonces caminando, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, ahí el pañuelo hagan el que quieran, pero acá, vamos a tomar el pañuelo con la mano a la altura del mentón, y vamos a hacer un juego con ella, de buscarlo por un lado y por el otro, y queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, ahí tenemos dos opciones, o va haciendo el movimiento de la chica, o va haciendo el varón que va para acá, para allá, para acá, para allá, eso lo van a hacer cada uno a su criterio. Hacemos la vuelta entera. Completa entonces, mostramos completo. Atención, y seguimos avanzando, así que esto es avanzado, espero que lo hayan agarrado bien. Caminamos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, agarro el pañuelo con las dos manos, y viene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, ahora viene el manejo del pañuelo, viene el arresto. ¿Quién ahora? Arresto. Ay, qué bien, me encanta. Tomo el pañuelo con las dos manos, lo paso por detrás del cuello, y la mano derecha va a orientar más cerca del centro, ¿sí? De esta forma, al juntarnos... Me falta el sillón, profe. Ah, bueno. Para sentarme así como... Ay, está re payaso esto de la cámara. ¿Viste acá, viste el musculito que se te hace acá cuando te agarrás así? Foto. Dale. Vamos. Ay, que no nos va a alcanzar. Ahí. Vamos. Y ahí viene el arresto y juntamos al centro. Uno, y dos, y tres, cuatro, y uno. Y suelta el pañuelo para que se vaya. Uno, dos, voleo. Tres, cuatro. Bueno, ahí va a ir voleo, puede ir vaso extendido, lo que ustedes quieran. Lo importante es este movimiento. ¿Cómo empieza? Mirá, vamos a hacerlo juntos. Yo lo voy a hacer de frente para que lo veas. Estamos con la mano acá. Tomamos el pañuelo con las dos manos y redondo, con los brazos separados del cuerpo para atrás. Sigue pasando de largo y queda al izquierdo atrás. Y ahí viene la foto. Derecho extendido. Ese es el primer movimiento. Ahora, lo segundo importante es que tenemos que cubrir su rostro. Acá, ¿ves? Ahí estoy cubriendo su rostro. Y ahí inclino el torso hacia ella cubriendo el rostro. Suelto el pañuelo y la dejo ir para que se vaya a su casa. Puedo usar la mano también y arriba el pañuelo. Y finalizo siempre bien altivo ahí para decirle, ¡ay, qué perfume que sentí! Vamos a velar otra más. Hacemos vuelta entera y arresto. Dale, preparados, vuelta entera y arresto. Y... Camino, un, dos, pasito. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Agarro el pañuelo con las dos manos. Tres, ocho, bailando. Por un lado y el otro. Por un lado y el otro. Atención, saludo. Cinco, seis, siete, ocho. Pañuelo con las manos. Uno y dos. La tapo. Y tres, cuatro. Suelto pañuelo. Uno y dos y tres, cuatro. Ah, ahí está. Esto obviamente lo tenés que hacer un montón de veces después que terminás la clase. Ponés YouTube la 7 de abril de Dinosalusi en la interpretación. Y le das, y le das hasta que salga esto con esa... Y se sacás la foto y todo. Vamos con la media vuelta. Es sencilla. Es igual que la vuelta entera, pero compartida. Mirá. Uno, dos. Ah, no, perdón. No es igual. Sí, va con el giro. Cuatro. Borremos, borremos, borremos todo lo que dije recién. Esa vuelta no va. Media vuelta. Media vuelta con giro. O medias vueltas, porque vamos a repetir lo mismo en las dos. Claro. Primera media vuelta, igual que la segunda. Es con giro, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siempre cerrando con el saludito al corazón y al centro. Bien, vamos a la primera parte, el pañuelo, ¿sí? El pañuelo. Ah, no, perdón, el paso. Camina. Uno, dos, en el tres, cuatro, gira. Sobre paso y termina en el final. Lo hacemos primero, nos concentramos en el paso. Primero en el paso. Media vuelta, atención. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, salto, siete, ocho. Vamos para atrás y lo hacemos otra vez. Así como estamos, porque lo vamos a necesitar para el otro lado. Preparados. Media vuelta y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, ahí tenemos entonces las medias vueltas. Pañuelos. ¿Qué hacemos con el pañuelo? Tomamos el pañuelo con las dos manos y caminamos hasta el giro. Y luego viene lo que viene después. Uno, dos, giro, giro. El varón va haciendo un voleo chiquitito, pero mire cómo toma el pañuelo. De la toma tradicional, escolar, que se toma con las dedos, lo agarramos con el puño y hacemos un voleo así, bien norteñito. A ver los chicos. Con el puño. La dama sigue delicadamente. Vieron que tenemos el movimiento, la toma del pañuelo. Con el pañuelo tomado como siempre, ¿no? Con los tres dedos del medio. Claro, tenemos la toma como está diciendo la profe, ¿ves? Ahí. Con los dedos del medio, entonces vos girás. La profe es chiquitita. Yo voy a necesitar un banquito. Profe, no pases vergüenza delante de la gente. Está todo el mundo viendo, ¿no? Desde Catamarca, La Rioja, Tucumán, no sé de dónde más. Bueno. Ahí, ¿ves? ¿Para qué vamos a mentir? Este es el movimiento más tradicional y sobre todo de las escuelas enseñadas. Pero este, de tomar el pañuelo acá, ¿sí? Con el puño y revolvearlo así, tampoco como soledad. Acá chiquitito, mostrándole a ella ese juego, mirá. ¿Ves? Mostrándole a ella el juego ahí, a la altura del rostro. Esto nos enseñó el maestro Hugo Jiménez, de que el pañuelo tiene que estar mostrándose a ella, lo que le va dedicando a él. Y esto es muy tradicional de forma redondeada. Eso sería para el final del arresto, de la media vuelta. ¿Cómo queda? Mirá, no hagan nada. Sería esto. Uno, dos, tres. Lo tomo al pañuelo y ahí va. Uno, dos, tres y cuatro. Y acá hay un pequeño extra que es cuando el varón se inclina un poquito para hacerlo más expresivo, ¿no? Es una inclinación y el mentón hacia arriba. Es un poco característico del norte. Si lo quieren hacer, lo hacen. Y si no, con que hagan esto ya es un avance. ¿Vamos a hacerlo? La dama. La dama, perdón. La dama toma el pañuelo con las dos manos, lo mismo. Hace la media vuelta, luego suelta el pañuelo con un voleo por arriba, continúa el sobrepaso y hace uno más para hacer el de abajo, el que venimos con el saludito. Lo hace de este lado para que lo vean. Un voleo arriba y otro arriba. Arriba, continúa abajo. Y va recorriendo de arriba, continúa pasando el corazón y hace uno más. Lo mostramos de este lado para que lo vean todos. ¿Cómo no? Entonces, media vuelta, uno, dos, tres, cuatro, voleo. Uno, dos, tres, cuatro. A todos estos conectados, ¿no? Vamos a hacerlo preparados entonces. El varón queda de este lado para después del arresto doble y viene media vuelta y... Uno, dos, tres, cuatro. Sobrepaso y voleo. Lo voleo. Uno, dos, tres y cuatro. Bien. Y ahora que viene el arresto final. Es muy sencillo. Arresto doble. Ah, y el doble, es cierto. Bueno, el doble, vamos con el doble ahora. Es muy fácil. Agarramos el pañuelo con las dos manos otra vez. Y esto que vamos a hacer se llama pabellón. Juntando manos derechas. Uno, dos, tres. Y en el cuatro cambio y bajo lento. Y el otro lo dice la profe. Y dice... Envolvemos, pañuelo, sube hacia arriba, suelto y me voy alejando pañuelos y cerrando con un voleo. ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo? Preparados para el arresto doble. Pabellón con el pañuelo con las dos manos y conecto con la mano derecha del compañero. Preparados, arresto doble. Pabellón. Y... Uno. Subo lento. Y dos. Y tres. Cambio. Cuatro, vuelvo. Un, y dos, y tres. Envuelvo. Envuelvo. Uno, y dos. El hombre por arriba, el caballero por arriba. Suelto y vuelvo. Un, y dos. Boleo. Tres, cuatro. Bueno, la media vuelta es igual. Preparados para la media vuelta. De paso la practicamos. Atención. Segunda media vuelta. Y... Camino. Uno. Dos. Giro. Tres. Sobrepaso y voleo. Boleo. Dos. Tres. Y entrego. Y acá al final es normal. Aquí están todos los pañuelos, ¿sí? Preparados, aquí están los pañuelos y... Arresto. Dos. Tres. Cuatro. Y vuelvo. Un, y dos. Ahí nomás. Y tres. Cuatro. Bien, ese es el arresto final. Y ahora vamos con el final, ya lo saben. Igual, un girito y voy para atrás en el uno. Preparados y... Acaba. Un. Y dos. Bajo pañuelos y giro. El uno atrás. Uno. Dos. Y tres. Listo, nos vemos la próxima tarde. Ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí. Ay, por favor. ¿Qué pasó? Qué eufórico que estamos. Ah, falta con música. ¡Vamos todos con vos y está! Mirá, te voy a... Te voy a dar un tilo antes de comenzar. A ver, esperá. Mis amigos, porque me dejan solo. Cuando yo digo, vamos... Mirá, vengan para acá, vengan todos por acá. Vengan todos por acá. Un poquito. Ahí. Más juntito. Chicos, ¿qué? Cuando bailan en el escenario no tienen esa vergüenza. Separaditos porque... Ah, ustedes son parejas. Los que no son parejas se separan, chicos. ¿Ustedes son cuartetos? No. Ustedes... No. Entonces... Bueno, vamos a ver. Esto. Con música, pero con todo, ¿eh? ¿Preparados? ¡Vamos con música! Bueno, ahora los del Zoom. A ver. Todos juntos, preparados. Y... ¡Vamos con música! ¡Vamos con música! ¡Eso! ¡Que se venga entonces! ¡Que se venga, entonces! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! Si no, saco para el... Me voy y me tiro por la ventana, vamos. ¡Arriba, arriba! A ver, profe, baile conmigo si puede, si quiere. Atención. A la vuelta. ¡Freno! ¡Freno! ¡Y un! ¡Y dos! ¡Y camino! ¡Pañuelo con las dos manos! ¡A un lado! ¡Y a... ¡A un lado! ¡Saludo! ¡Arresto por atrás! ¡La cara! ¡Y me voy! ¡Camino y giro! ¡Girito! ¡Girito! ¡Sobre paso y voleo! ¡Va, bello! ¡Y vuelvo! ¡Voleo! ¡Que vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Bien, veo! ¡Otra media vuelta con... ¡A la vuelta! ¡Girito! ¡Sobre paso y voleo! ¡Ajitando los palitos! ¡Pañuelos! ¡Y se acaba! ¡Y dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Giró! ¡Atrás! ¡Se va la segunda! ¡Bueno, dale! ¡Repetimos! ¡Pero ahora del otro lado! ¡Sobre igual! ¡La segunda es igual a la primera! ¡Pero se inicia en el lugar opuesto! ¡A ver! ¡Atención! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Pasito! ¡Sigo! ¡Sobre paso! ¡Al centro! ¡Pañuelos por atrás! ¡Se tapa la carita! ¡Pasito! ¡Girito! ¡Envuelo pañuelos! ¡Pabellón! ¡Canto! ¡Suave, suave! ¡Envuelvo! ¡Y suelto pañuelos! ¡A la vuelta, donosa! ¡Bueno! ¡Girito! ¡Pañuelito! ¡Vale! ¡Aquitando! ¡Eso! ¡Y se acaba nomás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Giró! ¡Atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y ahora sí! ¡Aplausos para todos! Bueno, ¿y cómo estamos? En 20 minutos coreografiamos la 7 de abril. Chao, gracias, profe. Quiero ver a los chicos de Zoom. No te queremos. No, quiero ver a los chicos. Hacemos una más, pero con otra versión de la 7 de abril. Mientras que descansamos, quiero que me saluden los chicos de Zoom, porque los estoy viendo por el monitor. A ver. Dale. ¿Les gustó la clase? Si les gustó, saludo y si no, apagan la cámara. ¡Qué lindo! Bueno, me alegro. Me alegro que hayan sumado, o sea, esta experiencia nueva para nosotros y para todos, ¿no? Para ustedes que están de ese lado. Para los chicos que están acá, que están muertos de miedo, no se imaginan. Y nosotros que estamos acá a dos aguas, ¿no? Espero que les hayan gustado, que les hayan pasado bien, que se hayan sentido acompañados. Nosotros nos sentimos recontra. Yo estoy recargado. No sé si ustedes se dieron cuenta. Bueno, ¿qué tal les pareció la coreo? ¿Está buena? ¿Les gusta? Bueno, la sacamos cinco minutos antes que vengan. Bueno, vamos a despedirnos. Después la vamos a pasar grabada para que la quieran practicar. Así es. La vamos a pasar a grabada a todos. Sí, tienen que decir ahí. Sí. Bueno, chicos, entonces hacemos la última y nos estamos despidiendo. Ahora sí voy a la cámara para saludar a los chicos, saludar a ustedes. Espero que, ¿cómo lo pasaron ustedes? Bueno, a ver, vamos a hacerlo despidiente. Así también vemos a la gente de Zoom y podemos verlos a ustedes. Vengan un poquito más para acá, este grupete. Un poquito más para acá, este grupete. Vamos a repetir con otra versión y ahora los vamos a mirar. Miren la consigna que vamos a tener. A ver, el que la quiera ver, la mira. Ustedes no. No, en serio. Aquel que quiera ver un poquito de show, porque nos van a brindar el show a los chicos. El que la quiera ver, en serio, puede ahí quedarse sentadito y lo mira. Y el que la quiera practicar y aprovechar la música, lo hacen. Y si no, buscan en YouTube. Dinos a Lucy, la 7 de abril, es hermosa. La practican todo lo que puedan. Y las esperamos la próxima clase gratuita. Vamos a pasar ahora a la versión de Pitín Salazar, que me imagino que a la mayoría le gusta. Bueno, antes de irnos, queremos... Ah, bueno, pero... Bueno, sí, dale. La versión de 7 de abril de Pitín Salazar. Así, mirá, cuando la tocan en la peña, ya está. Sí, pero desafío esto. Es tuya. Desafío. A ver, el desafío es que metan la coreografía en otra música. Bueno, esta va a ser la última con la que nos vamos a despedir. Voy a enganchar ahí al hilo una chacarera. Bueno. Para cerrar con eso. Y les vamos a contar a la gente de Zoom que a partir de... Está bien en la parte publicitaria. Auspicia este momento. Folclor Estudio, danzas presenciales. Cursos anuales certificados. Martes 9 de marzo a las 20.30 es el curso 3. Como curso certificado, como taller. Acá también estamos repasando. O tenemos el curso 2. Pueden pedir la cartilla de las danzas que tiene cada curso. Que está los días lunes a las 20.30. Chicos, este año tiramos todas las danzas. Pero todas, ¿eh? En el curso 1, 2 y 3 las tiramos todas en este año. El que no la agarra ahora, no la agarra más. Porque el año que viene no sé si va a tener ganas. Por Zoom o virtual, cualquiera de las dos formas. Así es. Presencial o virtual, cualquiera de las dos formas. En simultáneo. En simultáneo. ¿Bien? ¿Bien? Bueno. Vamos con entonces la 7 de abril. Vamos con la 7 de abril. Vamos. A bailar, ¿eh? Vamos. A disfrutar. Atención, lo que no salga o no se acuerde, no importa. ¿Sí? Que de todo lo que vimos hoy se lleven un movimiento bien hecho, bien aprendido, afianzado, ya está. Sumaron algo nuevo a sus vidas. Así que cualquier cosa que quieras consultarnos de los cursos anuales, hablas con Nadia. Listo, bailar. Chau, nos vemos. Vamos. 7 de abril. Adentro. Triste y con pena me voy. Y vuelvo. Voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba. Saludito, saludito. Saludito. Por atrás. Le tapo. Eso. Camino con giro. Lejos escucha mi voz. Envolviendo. En aquellas noches silenciosas, canto porque alivia mi pesar. Envolviendo. 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 A la huel. Otros andarán por ahí. Girito. Igualito como yo. Cantando tristes sus penas. Samba sos mi canción. Y se acaba. Giro. Atrás. Samba sos mi canción. Eso. Cuando dice samba, ahí voy atrás. Samba es mi canción. La dejo amablemente a mi compañera. Si es pareja le hago un girito. Si no es pareja la dejo ahí. Adentro. Como perfume de flor, suave con pasadas sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. A la vueltita. Tus melodías quizás, siempre han sido para mí, lo que muchas noches he soñado, así te nombré, 7 de abril. Otros andarán por ahí. Contacto con la compañera. Me comunico. Intenso. Intenso eso. Samba sos mi canción. A ver ese giro. Cantando triste sus penas. Quedo ahí, ahora. Uno, dos, y tres. A ver ese aplauso, profe, para todos. Aplausos. Y que se venga la chacarera. Gracias por esta clase. Gracias por esta clase. Y van a venir muchos. A bailar todos en casa, ¿eh? Vamos arriba, que alcance para toda la semana. Nos despedimos con esta chacarera. Comenzamos con Zapatíos. Comenzamos con Zapatíos. ¡Chacarera. Vamos arriba. ¡C Bueno, vamos arriba. ¡Arriba a estos bailarines! ¡Arriba a estos bailarines! Saludamos a todos, vengan, vengan, vengan. Ahora ya somos muchos, los que estamos en esta clase ya no son Jenny y Dennis, ahora somos Folklore Studio. Aplausos para todos ustedes por haber participado, por el susto que tuvieron toda la clase, muy bien. Y gracias a yo, a otro lado, por estar acá. Nos vemos, chau. Bien, a todos los de Zoom también, mandamos abrazos para todo el país. Sí, estoy mandando sus mensajitos. Chau, 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 chau. Gracias, nos vemos en la próxima clase.